Preparar una compostera, ya que muchos de nuestros agricultores tenemos las herramientas en nuestras parcelas para hacer lo que es la compostera. Juntar y picar la cáscara del cacao y hoja de electrina. También se incorpora excremento de ganado, guano de isla. También se viene reincorporando pseudotallos de plátanos. De una vez todo esto lo agregamos a nuestra compostera y luego dejamos para que se descomponga. Y posteriormente todo esto se hace de pura tierra. Ya se forma lo que es el abono orgánico. ¡Gracias!